Las estadísticas policiales registradas por la ECHANTA evidencian que del total de personas detenidas o imputadas en los últimos años, las mujeres representaron de media un 10,9% frente al 89,1% de hombres. Esto significa que las mujeres son detenidas o imputadas en mucha mayor medida que los hombres, lo que confirma la mayor presencia masculina entre las personas acusadas de delitos. No obstante, la presencia total de mujeres es cada vez mayor en las estadísticas policiales, es decir, el volumen global de mujeres acusadas de cometer infracciones ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Según cifras de la ECHANTA, el aumento durante el periodo 2011-2016 fue, en el caso de las mujeres, de un 27,5% y, en el caso de los hombres, de un 8,5%. Sin embargo, es importante subrayar que este aumento general se debe al importante crecimiento de las imputaciones registradas y no de las detenciones realizadas, relacionadas en términos generales con delitos más graves. Las detenciones han disminuido sustantivamente tanto en hombres como en mujeres, pero de manera más acusada en el caso de ellas. Esta menor presencia objetiva de mujeres respecto a hombres en las comisarías de policía parece crear una percepción subjetiva de inexistencia o insignificancia, tanto entre el personal policial como entre las personas que se dedican a la abogacía. Por norma general, ambos grupos tienen a recordar menos mujeres de las que efectivamente habían atendido. Esto posiblemente se deba a un efecto de invisibilización que se produce en ámbitos donde las mujeres son clara minoría y en los que, en vez de llamar la atención, tienden a diluirse como sucede también en la prisión.